¡Suscríbete! Aficionado y siempre amargado por un querer Libando copas en las cantinas, borracho estoy Alzo mi copa y aunque no quiera la vuelvo a ver Ya que una noche con otro amante ya me engañó Alzo mi copa y aunque no quiera la vuelvo a ver Ya que una noche con otro amante ya me engañó Noches de boda, noches de boda Brindan los novios copas de vino Y traje un alma sola y penas amargas brindan conmigo Y traje un alma sola y penas amargas brindan conmigo Ay que trago tan amargo Dios mío me produjo en la vida el destino Son golpes que da la vida Y hay que recibirlos como un cruel castigo Aunque me llamen cobarde Hoy quiero compadre que brinde conmigo Aunque me llamen cobarde Hoy quiero compadre que brinde conmigo Si lloró su cariño Eso a nadie le importa Hoy me sobran motivos Pa' su bien carne propia Como buscando el olvido De aquella traidora en brazos de otra Como buscando el olvido De aquella traidora en brazos de otra Ella de boda un amigo mío vino a decirme Si casa livia coge esta laga y mata a los dos Alcé mi copa Brindé por ella y mejor bendije Esas caricias y aquel amor que ella un día me dio Hoy brindó coplas A un pago mal De aquella esposa De mi rival Mientras que otras y otras me dan amor Pero no es igual Mientras que otras y otras me dan amor Pero no es igual Nadie en conocer destino Ni sabe en la vida Cual es su final Hoy ríes con mi dolor Y te sientes feliz Al verme llorar Si Dios quiere ande pagarte Igual que a mi con una moneda igual Si Dios quiere ande pagarte Igual que a mi con una moneda igual Con la misma moneda Que compraste mujer Con la misma moneda Gracias a mi amor ¡Suscríbete al canal! Y te vas a ver ¡Suscríbete a mi amor al canal! Gracias por ver el video.